¿Para qué crees que quiero las fotos? Para hacerte pajas. ¿Contigo? ¿Con tus fotos? Coño, Lucas. Que no, que me la suda. Que yo solo quiero el dinero. Lucas, a mí me gustan las chicas. Como a ti. A mí más que a ti. No es tan complicado. Solo quiero vivir un poco lo que tú vives. ¿Otra vez? Bueno, pues ya lo sabes. Ahora ya lo sabes. Tú dices si entras o no. Entenderemos el mundo otra vez. No. No. No.